Di mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que las cosas Que las cosas que me dices Que las cosas que tú me dices No salgan por esa puerta Ya también con tu cabello En la quina de tu cama Con que cabello se rompa A rever que estoy atada Con que cabello se rompa A rever que estoy atada Chali, chali, chali Chali, chali, chali Chali, chali Chali, chali, chali Chali, chali Chali, chali Chali, chali Chali, chali Es la quina de tu cama Ya en el último momento Dime mi nombre en la cara Ya en el último momento Dime mi nombre en la cara ¡Suscríbete al canal!